El área dramática de Mega definitivamente se convirtió en el dios de las producciones nacionales, que a estas alturas ya cuenta con tres teleseries emitidas en un mismo día. Tan así es el éxito que ha tenido el canal, que muchos son los actores que piden a gritos una oportunidad. Actores de peso como Álvaro Rudolfi, Jorge Zabaleta e Ingrid Cruz, sumado a la dirección de María Eugenia Rencorret, provocan que el área dramática sea una de las más estables y envidiadas de nuestra pantalla. Si bien Mega está apostando por talentos nuevos y consolidados, hay un sector del gremio que estaría dejando fuera el de los actores clásicos de nuestra televisión. Es el caso de Liliana Ross, que en pie de gritos una oportunidad al canal de Vicuña Maquina. No sé por qué no aprovechan actores como nosotros, de nuestra edad, maduros, buenos, inteligentes y la gente nos ama. Eso. Es que la molestia de Liliana es entendible, pues la última producción donde la vimos fue la sexóloga de Chilevisión. De eso hasta hoy ya han pasado cuatro años. Ojalá ahora, oye, no pasara lo que está pasando. Que los actores como nosotros, los maduros, los más de los T5, nos tienen sin pega. Pero Liliana no es la única que se suma a esta campaña, pues otra icónica actriz como Gloria Munchmeyer también es parte del grupo que pide una oportunidad. Yo creo que voy a seguir igual de pobre. ¿Y televisión? No. ¿No porque tú no quieres o porque no hay proyecto? Porque no hay proyecto para mí. Estoy muy viejita. ¿Pero contenta? Contenta y vital y todo, pero evidentemente que a esta edad ya escasean los roles para una. ¿Pero echa de menos en la televisión? Mucho. Sobre todo la cartera echa mucho de menos en la televisión. El bolsillo. De una petición que los actores con trayectoria están solicitando. No solo por la falta de trabajo, sino que también para evitar quedar en el olvido. ¿Debería Mega incorporar a sus filas a los actores como Gloria Munchmeyer y Liliana Ross? ¿Qué otro actor mayor te gustaría ver en las pantallas de Mega? Todo el rato, todo el rato incorporarlo. Y todo el rato también estoy de acuerdo con esta nueva forma, mi querida Ale Valle, la mejor panelista del 2016. ¡Eso! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! Que una mujer de las características de ella no se sienta rebajándose o que va a ser juzgada por tocar una puerta y decir a través de un programa espectáculo que quiero una oportunidad, quiero que analicemos eso. Me parece una tremenda lección de humildad, una tremenda lección de vida. Sí, no me gusta que mujeres de esa categoría, que nos dieron tanto, por favor, a través de las pantallas chicas, a través de las tablas, directoras, actrices, tremendas, intensas, grandes, donde tú las miren, tengan que llegar a decir esto, ¿cachai? Tengan que ir y decir, ¿por qué no nos dan personajes si estamos plenamente activos? Estamos plenamente en... O sea, ¿cachai que de esta altura que nos vamos a todos a morir a los 86, 90, 95 años? ¿Estoy segura? No sé, pero a ese día se está muriendo la gente, ¿no? A ese día se está muriendo la gente. De verdad que a los 70 te queda todavía un montón de días. ¿30 años? Entonces, que lata que después de los 75 no hayan roles. ¿Cómo no va a haber roles? Si tenemos tanto adulto mayor en nuestra sociedad, ¿cómo no va a haber roles? Son parte de la sociedad. Me parece muy extraño, muy curioso. Ale, lo que tú estás señalando es algo muy interesante porque hay un nicho, Catita, les doy la palabra para el sector de acá, que se está desperdiciando. Hace poquito me tocó moderar un seminario de sexualidad en el adulto mayor. ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese fue ese evento! Bueno, me encanta dar charlas, yo voy a todos lados gratis y me invitan. Y a ocho veces pagado también. ¡Hago de todo! Y me encantó porque sentí que había un nicho. Yo dije, acá hay un público, hay un tipo de consumo de viajes, de entretención. Hay adultos mayores que están vigentes y quieren vivir la vida, quieren gozar, quieren aprovechar. Pero por algo, por algo existen los cruceros para gente de la tercera edad. Y la tercera edad es que en la que llegáis un minuto a los 60 años y te quedan 30 años de día. ¡30 años mucho! ¡Es mucho! ¡Es mucha vida! Pero ¿sabes qué? A mí no me extraña, no me extraña nada que la Laura Muchumaya y la Cata tengan este tipo de comentarios porque de verdad ellas se toman la vida con un humor muy especial. O sea, la verdad es que ahora que estuve con ellas en Marte, en una comía, por Dios que son simpáticas. No están ni ahí, están muertas de la risa. Se ríen de su, entre comillas, pobreza y se sancía. Entonces la verdad es que, no sé, lo encuentro como coherente con su personalidad. Son minas muy choras. Yo te encuentro toda la razón en todo lo que ustedes han dicho. ¡Ay, me encanta que me encuentran! Y son talentosas y tienen... ¡Va a temblan! Es que lo que me acaban de decir por la abuela me dejó de ver a tu rulata. Entonces con eso me quedé con... Personaje que toman, es un personaje que lo hacen crecer, que lo potencian. Para ellas no hay personajes chicos, en que todos los personajes sean grandes. Me encantaría verlas en pantalla. Pero mi pregunta es, ¿el público quiere ver adultos mayores en pantalla? ¡Obvio! ¿Por qué no lo encuentro tan obvio? ¡No es rato! Yo voy a usar el ejemplo que he usado constantemente acá. Es verdad, hay cruceros para la tercera edad. Pero en televisión se han expuesto espacios como Los Años Dorados, Mesito hace un par de semanas atrás. Un excelente producto, con buen guión, con buena fotografía, que le fue pésimo. Que nadie lo quiso ver. Un producto en el canal 3 sacaron del aire al segundo capítulo porque nadie lo vio. Y que se mantuvo, ya lo están dando en el canal de UCB porque ellos mantienen con bajo rate. Con un rate más bajo, mejor dicho. Pero espérate. Entonces, el público los quiere ver porque en el fondo nos quejamos. Y te apuesto que el Twitter de intruso está lleno de, las quiero ver en pantalla y qué sé yo. Sí, démosle espacio a adultos mayores. En Pituca sin Lucas, ¿quién fue el personaje más heavy? ¿Cuántos de nosotros vamos a ver series que son dedicadas a la tercera edad? No sé cuántos, Cacay. No, pero que en una peleserie haya una cantidad infinita de distintas... Sí, pero en Pituca habían dos personajes mayores. Mi amor, habla por un tipo que tiene treinta y tantos años, pero la dueña de casa que tiene sesenta años y que quiere ver, no se siente identificada con el personaje que tiene treinta años. La dueña de casa no vio los años dorados. La dueña de casa premia las teleseries donde hay dos personajes que tienen más de cincuenta, porque el resto son todos bajos de cincuenta. Entonces, yo estoy hablando con hechos concretos. Es como la gente cuando quiero ver cultura y la cultura marca 0,5 puntos. ¿No se lo haga una teleserie con puros personajes de la tercera edad? Ahí está diciendo eso. Es lo que estoy hablando de la vida en general. La vida en general. Todos nos encontramos. Hay niños, hay adolescentes. Lo que pasa es que Michael está hablando de una... Yo no lo digo... No, dejen de interpretar. Además, es súper bonita la relación de repente de los niños con ellos. ¿De cuánto que podemos meterse a tu cara? Claro, dejen de interpretar. Intensamente. Si a lo que voy yo, Ale, efectivamente, yo digo, a mí me encantarían series solo para adultos mayores, pero la gente no lo ve. No. Entonces, si estamos hablando de un personaje mayor por teleserie, conformémonos con cómo está el escenario ahora. Que el escenario ahora tiene un personaje mayor de cincuenta por teleserie. Yo creo que debería haber más. Yo también creo... A eso apunto.